bienvenidos gente una vez más pues vamos a jugar los octavos de final así que a darle con todo chicos nos toca uruguay a ver si nos va a permitir a jugar al 100% y vamos a jugar los octavos de final en fifa catar ahorita pues allá estamos mi gente pues una vez más jugando los octavos de final chicos nos toca jugar a ver si logramos pasar o nos quedamos eliminados ya que estuve clasificado pero en un poco como se llama un poco difícil así que a darle con todo mi gente ahí estamos muy buena ahí estamos y gabriel jesús tiene la pelota antoni eso sí chicos como juegan estamos jugando fifa online es decir con internet como yo decía si ustedes desean jugar conmigo es como hacer un pvp pues pueden contactar conmigo por whatsapp y podamos enfrentarnos chicos bueno de hecho tengo un nivel no tan malo ya que ustedes siempre me han visto en mi canal pues siempre dedico a jugar fifa muy bueno muy bien vamos ney vamos que golazo chicos tengo las ansias de pasar a los cuartos de final y neymar gente espectacular chicos miren ahí estamos que golazo mi gente vamos a ver la repetición ahí estamos ney espectacular chicos y con una dificultad muy profesional eso sí estoy jugando la dificultad profesional pero bien a darle con todo gente muy buena ya que uruguay ya que uruguay juega bastante vamos a hacer una sprint muy buena uy 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 vamos crack neymar otra vez te toca muy buena vamos vamos uy espectacular atajada gente vamos a pagar le vamos a darle vamos a hacer una comba aquí anthony crack te muestra que tú puedes uy 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 espectacular atajada ahí estamos vamos a tratar la forma de de detener esto porque en realidad juegan bastante espectacular gente como juegan chicos vamos a tratar la forma hay que tratar la forma vamos muy buena Gabriel Jesús tiene la pelota vamos Fred vamos crack vamos 360 no ahí estamos como juegan gente una falta muy buena 4 minutos es bastante chicos muy buena muy buena vamos demole crack demole anthony ay 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 se termina el primer tiempo chen estamos ganando chicos espectacular gente espectacular juego vamos a jugar el último y entramos que en los cuartos de final gente tengo miedo demole no puede ser muy buena ahí estamos no 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 este es el peor gente ya que si te quitan la pelota es medio gol vamos un contragolpe anthony muy buena no no vamos vamos así se hace casimiro vamos crack tú puedes ya que eres uno de los mejores anthony anthony regresa y una comba no espectacular y mira y mira a suárez ahí tenemos a suárez muy buena ay 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 vamos a poner defensa ahorita porque no 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 me gusta los minutos van pasando rápido y ya estamos ganando eso es lo que más me agrada estamos ganando a sacar vamos a sacar esto muy bien demole vamos a jugar normal vamos a jugar normal para espectacular que atajada del portero chicos no puedo creer sale mucho mejor ay es mano muy buena ahí estamos vamos a tratar nunca he marcado un tiro libre de esto pero igual vamos a marcar está muy bueno el tiro libre creo yo pero falta no que es lo que yo hice que no me que no me hagan un contragolpe porque si no no así me llega vamos muy buena vamos Anthony vamos crack tú puedes tú puedes a ver quien está como delantero uy 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 no se termina y entramos en los cuartos de final chicos a ver quien nos toca espectacular jugada a ver esperemos unos segunditos ya que entramos que entramos entramos en los cuartos de final y vamos a ver que rival nos toca miren miren chicos que partidazo Brasil y España no si es Brasil y España no que partidazo vamos a vamos a hacer gente ahorita vamos a jugar muy buena entramos en los cuartos de final chicos ahí estamos está muy bueno el juego gente vamos a jugar el Qatar si hoy nos eliminan o pasamos si entramos en semifinales sería espectacular chicos sería espectacular nos toca España ahora sí a darle con todo no debemos de tener miedo porque 11 es contra 11 tenemos jugadores bien talentosos muy buena vamos crack vamos uy 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 España tiene un toque bastante bastante bueno pero aquí todo puede pasar veo un España más no eso es falta eso es falta uy 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 no que no me marque ningún gol porque muy buena ay 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 no no puede ver qué es lo que hicimos miren ay 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 muy buena está bueno esto va a ser un partidazo entonces espero que no me goleen por favor muy buena vamos 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 a sacar el no eso es falta no qué es lo que has hecho qué es lo que has hecho no puede ser ay 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 como corren vamos vamos que partidazo gente que partidazo pero aún no hay tiempo aún no hay tiempo no vamos Anthony crack vamos muy buena muy buena Ney crack crack ay 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 Fernan Fernan vamos muy buena Anthony vamos crack uy 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 vamos ay 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 muy buena tenemos 45 minutos chicos tenemos 45 minutos a ver si logramos remontar o no ay 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 no deberíamos permitir como yo había dicho es que hacer un gol acá pues es súper difícil pero igual todo se puede y miren cómo juegan vamos agua aguas 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 no qué es lo que yo estoy haciendo a ver vamos Danilo crack Anthony Ney ay 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 no por un error se paga todo muy buena vamos muy buena muy bien Anthony vamos crack si se puede si se puede espectacular atajada ay 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 vamos 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 no te termina todo gente no ay 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 muy buena muy buena vamos Anthony crack Vinicius es hora de que demuestres que en realidad vamos muy buena no puede ser ay 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 se termina todo gente hubiéramos aprovechado por lastimosamente no se termina no se termina todo chicos estamos eliminados en los cuartos de final así que ya sería para la próxima no sé en qué equipo puedo empezar otro modo catar gente así que espero que les gustó este episodio bastante muy bastante entretenido el juego en realidad muy bastante entretenido lastimosamente no pudimos seguir más debido a la dificultad gente así que como yo decía por si desean jugar conmigo pueden contactarme conmigo en whatsapp así que nada gente nos estaríamos viendo en mi próximo video